Este cartón es para recordarnos que el primero de agosto hay que salir a votar, sí, para que enjuicien a los expresidentes que tanto daño han hecho a la nación mexicana, sí, a todos los mexicanos que apagamos nuestros impuestos y que estos truanes se han abrochado de eso y se han hecho ricos con el erario público. Y esta caricatura es de Hernández, publicada en La Jornada, y dice, se supone que el personaje de Fox dice, no consulten a la gente, imagínense, votaron por mí para presidente. Sí, es muy posible que todavía muchas personas les caiga bien, aunque ustedes no lo crean, y les caigan bien en general todos los mequetrefes expresidentes que estaban siendo mantenidos todavía, aunque usted no lo crea, tenían todavía una pensión millonaria y tenían todavía, pues, guaruras, tenían todavía servicio de que los cuidaban las espaldas, y ahora, pues, no, ahora ya con la llegada del presidente Andrés López Obrador, eso se acabó, se acabó que les estén dando millones cada mes y se acabó que les estén protegiendo como si fueran, pues, las joyas de la corona, ¿no? Como si fueran unos virreyes, o como si fueran tan importantes, ¿no? Ya vemos que se la pasan en Twitter opinando un par de ellos, y, pues, los otros están escondidos, están ocasionalmente Cedillo, que también ese es otro de los que han hecho bastante daño, igual que los demás, nada más que se hace tonto, se hace como que no, dicen, no, yo no hice nada, sí, y él fue a prueba, el fue a prueba y también privatizó lo que es los sistemas ferrocarriles, ¿eh? Así que, por su culpa también, creo que fue por el que Canadá se quedó con algunas de las vías mexicanas, entonces, les pertenecen, y eso también son de los pendientes que hay por resolver, digo, de los tantos que hay, de hecho, le dejaron al presidente Andrés Manuel López Obrador muchísimos pendientes, y, pues, ¿cuándo los va a quedar? Bueno, le ha puesto turbo últimamente al presidente a ver, a arreglar las cosas, como, por ejemplo, ya se está definiendo más lo de la reforma eléctrica, ya se logró que la suspensión de la ley de Juan Pablo Gómez Fierro fuera suspendida, ¿sí? Fue así como se oye, fue suspendida la suspensión, ya que esta ley, esta reforma eléctrica, no estaba en ejecución, debido a eso, es que no se puede hacer una suspensión de una ley que no está llevándose a cabo, ¿sí? Es así lo que es lo que le dijeron desde el Congreso, y, pues, realmente tiene mucha razón, es muy válido, lo que pasa es que, de repente, es tan tortuga todos estos procedimientos, pero, como dice el presidente, finalmente la justicia llega, y eso es lo importante, que se van caminando las cosas, porque es un tema muy delicado, ¿eh? Por ejemplo, allá en Tabasco, sí o sí se tiene que aprobar la reforma eléctrica, no sólo por bien económico de los mexicanos, para quitar todas esas empresas que están como beneficiadas como prioridad, sean extranjeras o sean de la nación, pues, pero al fin de cuentas, se tienen las de ganar por todas, ¿no? Pero aquí no nada más es cuestión de quitar ese chanchullo, esa tranza, como dicen, sino también de salvar vidas, porque fíjense que hay una presa allá en las instalaciones de las EFE, ya que también se puede llevar a cabo la generación de energía, sobre todo que en este aspecto es limpia la energía, se lleva a cabo este procedimiento con agua, entonces esas presas detienen el agua, pero llega el momento en que, en tiempos de agua, como los presentes, pues, entonces se tiene que liberar el agua de la presa, ¿no? Entonces, tiene que trabajar la CFE, pero gracias a Peña Nieto y su reforma eléctrica, pues, estas empresas pueden ampararse increíblemente, y pueden hacer que la CFE no trabaje, ya que ellos, que funcionan ellos, es la prioridad, con sus disquemedios y formas, entre comillas, limpias, pero aquí, ¿cuál es el impedimento? O sea, realmente es una, es energía limpia, generada por el agua, y realmente no tendrían por qué parar, pues, el funcionamiento de estas presas, ¿verdad? Así que, se trata de vida, la verdad, porque se llega a desbordar la presa de tanta agua, y es malísimo porque se inundan las casas de la gente, es malísimo, malísimo, entonces esta empresa, muy corrupta y muy, pues, inconsciente, decide ampararse para que la CFE no funcione, no trabaje, y entonces ellos puedan seguir siendo la prioridad, y se les dé trabajo, se les dé dinero a ellos, ya que es una empresa generadora de energía, es como la CFE, pero de Italia, o sea, ¿qué hace aquí la CFE de Italia? ¿Qué hace aquí generando ingresos la CFE de Italia? La CFE de Italia debería estar funcionando en su país, ¿sí? La CFE de México no está en Italia exigiendo que no trabaje la CFE de Italia, o sea, para que quede claro, y para que quede claro realmente que están, bueno, es un delito, la verdad, no nada más es cuestión de economía, sino también es cuestión de vidas, y ahora, pues, se tiene que también resolver eso urgentemente, de hecho el presidente lo decretó, que iba a salvarse las vidas, gracias a que tiene que funcionar sí o sí la presa, entonces, en ese proceso están de que, o sea, o desacatar, o sea, el completo desacato de esa situación, o, pues, que también los magistrados mayores decidan, ¿no?, el Congreso, ¿no?, para que se haga justicia, pero justicia de verdad, una cosa es repartir bienes justamente en la economía, y otra cosa es vidas, como en el caso este, y bueno, bueno, vamos a ver otro cartón, cartón dice, para que la libertad de prensa sea real, incluso debe garantizar el derecho de mentir, de montar reportajes, y de mentar, ya saben, ¿verdad?, para que la libertad de prensa sea real, incluso debe garantizar el derecho a desmentir, a desmontar mentiras, y de mentar, mantarla de regreso, así es, porque se creen muy, muy, muy portadores de la verdad, muchas periodistas que están en medios tradicionales, pero, pues, también hay derecho de réplica, y desmontar sus mentiras, eso es, este es un cartón de fisgón, es una caricatura que se puede encontrar en el periódico La Jornada, y después eso es todo por el momento, gracias por escuchar estas noticias, y estos comentarios, y la opinión, y hasta la próxima, tengan un buen día, gracias por su like, gracias por su suscripción, y nos vemos muy pronto por acá.